¡Ela querida! Sí, madrastra. Ay, deja de decirme así. Madame Bastard. Nada peor que tener una madrastra como la de la Cinesienta. Una verdadera bruja que jamás la dejaba ser feliz. Pero afortunadamente, este es un cuento. Y la realidad no siempre es así. Hoy las madrastras se ganan el cariño de sus hijastros, rompiendo el mito. Pero, ¿será culpa de Disney que estas mujeres tengan tan mala fama? Creo que ahí finalmente la importante es la exmujer. Ella es la que le da el mensaje a los niños de quién es esta nueva pareja del papá. Si es una persona simpática, una persona mala, si le quitó a la mamá o qué sé yo. Yo creo que nosotras somos las culpables más que nada. Es por el tema también de las madrastras, claro. Por el tema de los celos con la pareja, el celo por ahí del amor que le puede tener a la hija. Ahí hay como que se da el pie como para que las relaciones no sean muy buenas. Desde que yo tengo un curso de razón, mi hijita, la madrastra ha tenido como la suegra. No, yo creo que en el fondo son cosas totalmente distintas. O sea, Disney es un mundo de fantasía y la realidad puede ser algo totalmente distinta. Hay caso y caso. De partida la palabra madrastra la encuentro muy fea. A la madrastra la pintan como mala. Como la que hace brujos, la que complica todo. Pero no, es como el rol de una mamá amiga distinta, comprensiva. Lo que está claro es que este papel que algunas mujeres toman no es cosa fácil. Pues deben saber cómo tratar a los hijos de quien tanto aman. Se pueden cometer varios horrores ya que nadie sabe cómo asumir correctamente este rol. Trataría de hacer todo lo posible para que funcione de manera adecuada, para que mi marido esté contento. Y si él está contento, estamos todos contentos. Pero tengo amigas que son. Y no es fácil. No, yo creo que si tú amas a una persona, tienes que amarlo con todo, con lo que viene. Los niños son un agregado, así que me imagino que también tendría que amarlo. Espero que no me pase nunca. Estoy muy bien con mi marido, así que no me pienso separar. Y lo que pasa es que si me toca ser madrastra de chicos, chicos, yo soy demasiado pegota con los chicos. O sea, no podría ser mala onda. Me encantan, o sea, me encantan. De hecho, voy con la casa y como que me tiran, me llaman. Así que no, no podría ser madrastra de Disney, para nada. Sería una excelente madrastra. Desde que sabemos que el amor no es para siempre, se ha diluido el concepto de familia. Y han surgido nuevos términos. Segunda madre, mami dos, ma postiza, mamá recambio o la otra. Hay mujeres que quieren reformular la palabra madrastra. Y otras que huyen de ella, como si viniera de la mano de una manzana envenenada. Una que sí sabe cómo actuar con los hijos de su pareja es la actriz María José Prieto. Quien se auto evalúa como una super madrastra. Soy una madrastra, pero... Bueno, hay que preguntarle a mi hija, pero en realidad, cómo me encuentran. Pero sí, soy una madrastra de tomo y lomo. La madrastra lo único que tiene que hacer es regalonearlos, porque no son de ella, entonces tiene la mejor parte. Y, por ejemplo, no sé, nosotros nos íbamos de repente con los hijos de Cristian en el verano y conmigo era con quien se teñían el pelo. Lo de repente hoy es que me gustaría que piñábolo y eran chicos, piñábamos el pelo, qué color azul, verde. Y era la que hacía como la cómplice al final, las travesuras. Y eso es bonito, es otro tipo de relación. La principal dificultad de ingresar una familia ya establecida es la falta de claridad acerca del lugar que tiene la nueva pareja, en este caso, la madrastra. Algo que muchas veces tampoco tienen claro los adultos. Entonces, es aquí cuando los niños comienzan a decir frases como Tú no eres mi mamá, no te metas, a ti no te hago caso. Luego viene otro problema. ¿Cómo agradarle a estos hijastros que de seguro solo quieren que desaparezcas? ¿Será bueno hacerles regalos y conquistarlos con cosas materiales? Regalos caros es relativo. Tú sabes, lo más importante que un buen regalo es dar amor, dar tiempo, tiempo de calidad. Obvio, si los cabros no son tontos. No, cachan al tiro cuando uno los quiere comprar o cuando uno los quiere como, ¿cómo se dice? Como chantajear con algo. Mira, te doy esto, tú me doy esto, otro. Los niños son inteligentes, son mucho más visados que nosotros. Alison Mandel es otra que ha tenido que aprender cómo ser una buena madrastra. En uno de nuestros desayunos nos contó cómo ha sido su experiencia. Al principio no pusimos reglas. En esto de que ahora vivíamos con dos niños, no pusimos reglas. Y hubo un momento que fue como, aquí necesitamos reglas. ¿Cachai? Porque una es la madrastra, yo no soy la mamá. ¿Se da cuenta que no es tan difícil? Lamentablemente Disney se encargó sin querer de manchar el nombre madrastra, dejándolo como lo peor, tal como lo define la real Academia Española. Cosa que incomoda o daña. También sacude los tapices y cortinajes. Pero si acabo de sacudirlo. ¡Otra vez! Y el listado de madrastras en Famosilandia sigue. Ahora es el turno de la panelista del matinal de Mega, Patricia Maldonado, quien recién tiene buena relación con sus hijastros. No tuve mucha cercanía cuando ya eran muy chicos y compartimos poco. Traté de hacer una cosa bastante más agradable porque el que estaba en el medio era Jorge. Me hice cargo de ellos porque es de su mamá. Pero tuve poca relación, esa es la realidad. Pero hoy día nos une una tremenda amistad. Yo tengo un gran cariño por esos cabros. Su versión también cambia. Ya no es el cabrito chico pesado que molesta a la señora que se casó con el papá. No, hoy día es distinta la relación. Entonces, tenemos una muy buena relación con los chiquillos. Finalmente, ser madrastra es todo un reto. Sin embargo, como pudo ver, no es una tarea imposible. Si usted es una de ellas, no pierda las esperanzas. Mire que pasar de Diana a la buena del cuento, sí se puede.